Hola bebés, los amo mucho y otra vez empezando un día súper tarde, 2 de la tarde logramos salir de la casa, llegamos súper tarde al como punto de encuentro que teníamos con Kenny y que veníamos a almorzar juntos, así que por fin llegamos y venimos al buffet, hay como muchas nubes pero hay mucha luz, ya me dolió, ya me dolió tener los ojos abiertos, pero vamos a comer delicioso que es lo más importante y Malena ha venido a este restaurante, de verdad que yo les puedo decir que para mí es uno de los favoritos que hay aquí en Sabana y he ido a todos, o sea los caros, los más caros, los no tan caros y este es el mejor Ya estoy con mi papi, entonces estoy feliz, sí, yo estoy enamorada de este papito Ay, Dios mío, la forma que te vea Sí, la forma que te vea Segundo platico para la dieta y, oye, te amo Te amo mamá, muy linda, princesa Eres la niña más juiciosa del mundo Sí, si lo eres, te amo Y afuera con sus juguetes Te amo Te amo Te amo Llegamos a Wormslow, no sé si lo alcanzan a ver Bueno, la luz está terrible Ahorita les muestro mejor El caso es que este sitio es divino, divino Y oigan, estoy como churra hoy Aquí entre nos Les cuento que nada, venimos a tomar unos poticos Hasta el momento habíamos venido acá con mis abuelitos y con mis papás Pero, ese día no nos tomamos casi fotos La bebé estaba muy chiqui, ya estaba cansada Y creo que solamente ellos tienen fotos con ella Como que la bajamos dos segundos y dijimos, no, ya, vámonos, 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 vámonos Y ya que está más grande Y está Malia acá para tomarnos las fotos Decidimos venir Oigan, no lo supero Estoy como churra Los amo Ya les muestro un poquito de los arbolitos que hay acá Que son muy bonitos ¡Ese vientito me está llegando! Bueno, si se acuerdan, Emilia tenía ahorita un outfit completamente diferente Pero no sabemos la tía cómo le puso ese pañal El caso fue que Emilia colaboró y puso un poquito de sus intestinos Y poposeó absolutamente todo el outfit Entonces Ni modo Bebés, nos acabamos de tomar fotos muy lindas O sea, amo el sitio Es difícil Se los juro que es difícil porque miren Entran rayitos de sol de vez en cuando Uno no sabe qué está pasando Como que Hay que ser un muy buen fotógrafo Y hay que como que conocer el sitio Y cuál es como el perfect spot Y la mejor hora del día Para venir Y bueno Varias cositas De pronto cuando Emilia tenga como 18 años Tendremos este Wormslow photoshoot Ya completamente Como Figured out Como se dice en español Como que ya seremos Sabremos el tejemal Entonces eso sea muy colombiano Pero bueno El caso es que ya nos tomamos unas foticos Los carros entran y salen todo el tiempo Esto también es una jartera Porque esta es la entrada Es la entrada a la hacienda Que bueno Ya en otros vlogs les he contado lo que es Entonces No lo haré en este Y bueno ya Será como el main de hoy Así que Ahora lo siguiente Va a ser ir a las tiendas de Male Creo que quiero ir a Target Tenemos que tanquear Porque estoy mal de gasolina Porque ayer fuimos hasta Florida Y pues sí Eso es todo Definitivamente Tengo que decir una cosa Este hombre Es algo de otro mundo O sea El caso que me hace La cantidad de fotos Que le he hecho tomarse La cantidad de photoshoots Por la que hemos pasado Es la cosa más hermosa del mundo Es como Ok ¿Qué tengo que hacer? Y ahí va Cargando a la criatura Que pesa 7 kilos Uno se demora Pero encuentra lo que es Dios se lo trae a uno Se lo pone hacia el frente Lo amo tanto Emilia mete pelito Tiene pelos monos Tiene pelos oscuros Ella no Todavía no No decide Qué va a hacer Si castaña como el papá Como la mamá O Castaño clarito Como el papá El papá El papá Y bueno bebé Emilia se fue con el papá A la cachita Porque María Alejandra Quiere que la lleve a Target Que la lleve a todas las tiendas del mundo Y toca tanquear Así que Malalita va a tanquear Vale Vale Acabo de caminar como 40 minutos Solo para tomarte una foto No voy a tanquear Voy a pagar por la tanqueada Voy a pagar por la tanqueada El conchudismo Malalita tanqueada Tú no sabes tanquear Pero yo te enseño No Ya lo he hecho Bueno pasa la tarjeta Le voy a poner premium Se me olvidó grabarles Pero vinimos aquí al dólar Por unas lucecitas Porque Kenny compró Unas calabazas enormes Y vamos a hacer como Las formitas Y vamos a poner a Emilia adentro Y va a ser muy lindo Primero que todo La comidita Uy como veo esas luces Miren esa carita Ella viendo sus luces Emilia Emilia Buena Es la princesa Sí Y va a ser muy lindo Es tan joven Es tan joven Viva ¡Viva! Guibo Divina vinimos a ver los animalitos y oh sorpresa tienen dos camellos hola baby cow mi cosita y Emilia como no me gustan más las luces gracias oigan se me olvidó mostrarles cuando fuimos a Target pero ahí si ya María Alejandra estaba como se dicen los mexicanos en chinga despertísima moviéndose caminando así como literal parece como que le diera no sé una especie de hiperactividad cuando llega a sus tiendas favoritas pero bueno el caso fue que ya llegamos a la casita y Kenny compró tres calabazas divinas y cuando llegamos ya la cenía tiene dos listas en el vlog de mañana haremos una pero quiero mostrarles el talento de este hombre porque yo no siento que la mía se vaya a ver así no creo miren esto demasiado profesional mejor dicho esta que aunque parezcan dos ojitos es para Emilia y mañana la vamos a sentar ahí y poner las piernitas aquí afuera ella tose como excuse me y esta otra ay no baby can you turn the lights off? miren esto ay mi amor no 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 nunca o sea se los juro he vivido varios años aquí en Estados Unidos y por Halloween como que si uno ve que lo hacen pero nunca lo había hecho yo o por lo menos en mi casa que es esta no mi amor divino 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 y bueno todo esto es una locura todo lo que sobra de lo que uno le saca a las calabazas creí que salía más la verdad creí que salía mucho más y esto es lo que está guardando Kenny ¿qué vas a hacer con eso? no sé vas a comer la verdad yo nunca he comido calabaza me gusta zucchini nunca he comido pumpkin pie o sea no sé no sé como que no estoy como acostumbrada a comer calabaza entonces nunca he comido y bueno ya llegó la hora de dormir a esta cosita despírate Emilia dile bendición daddy Dios te bendiga bendición a todos bye bye a todos mis tías y mis tías bye bye